¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Una Mirada Antropológica del Mundo. Es un gusto y un placer estar esta tarde con ustedes. Soy la antropóloga Ivette Pérez y bueno, hoy tenemos un temazo. Vamos a hablar de la fiesta de Bochazní y tenemos a un invitado de lujo, don Migue. Es un placer que nos acompañe en esta pequeña entrevista. Y bueno, pues quisiera que nos platicara don Migue un poco acerca de las tradiciones de Bochazní, desde cuándo se hace esta fiesta. Y pues un poquito, bueno, les platico, Radio Escuchas, don Miguel tiene una página de Facebook, para que le den like, es la página oficial de Bochazní. Y bueno, él durante mucho tiempo, ahorita nos platicará, se ha encargado de promocionar a la comunidad. Y bueno, pues es la razón por la que hoy nos acompaña en este programa. Siguiendo en el tenor del turismo, hace ocho días, porque no nos escuchó por ahí, estamos en la página de Radio Cade y TV Semidescierto Cadereyta. El programa pasado hablábamos de por qué Cadereyta es pueblo mágico. Y bueno, pues nuestra invitada anterior nos platicaba que justamente se nos dio el nombramiento por la cultura. Y hoy, don Miguel nos va a hablar de la cultura de Bochazní. Muy buenas tardes. Bueno, para empezar, mi nombre es Miguel Ángel Martínez González, a los órdenes. Soy de la comunidad indígena de Bochazní, Cadereyta. Esta comunidad es una de las comunidades, digamos, la más vieja, de las más viejas del municipio, sino es que será la más vieja. Y pues entre sus culturas que tienen, son varias culturas que de repente se mezclaron ahí. La más conocida y la que más se maneja ahí, pues es la cultura otomí, que es en la cuestión de los ritos y tradiciones en las fiestas patronales. Y estas ya son muy viejas, de hecho, hemos estado investigando junto con la gente que nos acompaña en nuestra página, hemos estado investigando, tratando de llegar exactamente a la fecha más cercana a la creación de la comunidad y de repente de las costumbres. Es un poquito complicado porque la gente que vive ahorita ahí nunca se interesó por este tipo de información y lo poco que nos han informado ahorita se basa más bien en los dichos de los papás o de los abuelos de las personas mayores que ahorita existen. Nosotros nos basamos en la fecha máxima que tenemos ahí en la iglesia para representar más o menos un aproximado de en cuánto comenzamos estas actividades. Entonces, nuestra iglesia representa una fecha de marzo 29 de 1957. Entonces, estamos calculando que, según los dichos de la gente, 25, 30 años atrás ya se hacían celebraciones, aunque ocultas por la cuestión de los cristeros, que en ese tiempo se manejaban mucho ahí, y pues básicamente para la gente conocedora, tanto de Cadereyta como de allá, nos indican que Boxasni fue la cuna de Cadereyta de los cristeros. Entonces, más o menos estamos hablando de que empezamos en 1937 con las costumbres de nuestra comunidad. Muy bien, bueno, pues es mucho tiempo y, bueno, pues quisiera, don Miguel, que nos platicara un poquito de cómo se organizan en la fiesta, quién es el encargado, bueno, quién, sí, pues, si tienen algún nombre en específico, y cuál es la función de esta fiesta. Ok. En la comunidad es, la organización se basa en tres grupos, en tres grupos, se organizan obviamente ahí mismo la comunidad. Uno se le llama el grupo de la comunidad, que es la mayordomía, valga la redundancia, la mayordomía mayor, donde se basan todos los principios de la fiesta. Ellos son quienes deciden en qué fechas corresponde cada fiesta, y, bueno, entre todos se decide, pero ellos son los que un poquito, digamos, tienen más la injerencia en decir, nos parece bien esta fecha y este otro. El otro grupo es el de los alberos, que en su tiempo, como su nombre lo dicen, son los que se encargaban de las albas de cohetes. Eran los que la comunidad organizaba todo lo que era la fiesta, en misas, en ritos religiosos, pero los alberos se encargaban de juntar los cohetes y, obviamente, de tronarlos. Ok. Hay otro grupo que es de mujeres, puras mujeres, se llaman las alberas. Este grupo no se dedicaba a echar albas, este grupo más bien se dedicaba a contratar el servicio de un castillo, un castillo de pirotecnia, que en los inicios de la fiesta, pues, era uno solo el que se quemaba ahí en la comunidad. Las funciones de cada grupo, en los últimos años se han, más bien, no se han limitado, se han mezclado. Ok. Hace de 10 años para atrás cada uno tenía sus funciones diferentes, pero ahora no, ahora los grupos ya se mezclan y entre todos deciden y hacen los gastos, entre todos hacen el mismo trabajo. Ok, muy bien. Y, bueno, ¿quién elige a estas personas que van a representar, pues, toda esta estructura? Ok. La elección de los mayordomos es una elección, digamos, un tanto democrática o popular, porque en la fiesta de Cristo Rey, que es en noviembre, es una fecha cambiable, varía del 20 al 23, 24 de noviembre. Esta fecha, en esta fecha se decide cada dos años quiénes la gente prefiere para que sean los dirigentes de la iglesia, en este caso del grupo de la comunidad. Es el único grupo que se elige mediante este sistema, los otros no, los otros se visita casa por casa invitando a las personas a decirles, oye, echanos la mano con el cargo del albero, de la comunidad, para que pueda hacerse el cambio, se hace cambio cada dos años. Cada dos años, entonces, digamos que les tocan dos fiestas. Exactamente. Ok. Y, bueno, he escuchado de los chitases, los chitases, ¿qué función tienen en la fiesta? Bueno, los chitases son la parte más animada de una, en este caso de una fiesta de la comunidad de Bocsasnik, también, pero aparte de su animación que dan por la cuestión de vestirse en un tanto de trajes, tanto de miedo como de risa, también tienen una función que la gente, vaya a los visitantes, no se dan cuenta. Esta función es que antiguamente no había agua en la comunidad, ni había gas, ni nada de eso. Entonces, estas personas que eran un grupo de, si el grupo, digamos, de la comunidad eran 20 personas, tenía que ser un mismo número de chitases, porque le correspondía uno a cada encargado de la iglesia. Ok. Este chitá, su función en aquel entonces era de ir al pozo más cercano, con cántaros, botes o lo que fuera, a cargarles agua para la comida a las personas, y regresar de traer el agua, o unos días antes, irse a la leña y a cargarle la leña para hacer las comidas a las personas que les tocaba dar de comer. Poco a poco, con el paso del tiempo, se ha ido modificando este asunto, porque, pues, obviamente ya hay gas, ya hay más gente que llega a vender leña, ya el agua, pues, ya está entubada, ya no es necesario ir a traerla. Y la función de los chitases se ha limitado a, en las mañanas temprano, llevarles el nixtamal al molino, y, obviamente, regresárselo ya ha hecho masa, preguntarles si no se les ofrece algo, no sé, poner una lona, cargarcillas o algo, en dado caso, pues, les ayudan, y si no, se tienen que ir a la iglesia a hacer sus funciones, de encender el alba de cohetes, de barreros de los patios. Su función más bien es esa de auxiliares en la cuestión de limpieza y trabajos pesados de los mayordomos. Muy bien, bueno, es algo que yo no sabía, y que, bueno, yo creo que muchos de nuestros radioescuchas, pues, no sabían, ¿no? Y, bueno, pues, me gustaría, don Migue, que nos platicara cuándo es la fiesta y en honor a quién se hace. La primera fiesta... Nunca tiene una fecha exacta, siempre es la última semana completa de enero, en este caso fue del 23 al 27 de enero, que, bueno, acaba de pasar, ya no nos invitaste a invitar a la gente. Pero sí invitamos, el programa pasado invitamos a la fiesta, pero sí invitamos. Sí invitaron, muy bien, este, bueno, esta vez fue del 23 al 27 de enero en el programa normal, aunque para este año ya se le agregó un día más debido a que uno de los pirotécnicos que trabajaba bajo el permiso de su papá ya obtuvo su permiso general de pirotecnia aparte. Y cada que se separa un pirotécnico, digamos que el agradecimiento al santo patrono de la comunidad es donarle un castillo. Entonces, este año se separó ya otro, ya hubo otro permiso de pirotecnia nueva, por la misma razón hubo otro castillo más, que fue el día 28, domingo 28 de enero. Bueno, esa es la fiesta principal, que es en honor a la Virgen de Guadalupe y a Cristo Rey. Muchos nos preguntaban, sobre todo en la página de Facebook, por qué se cambia la solemnidad de la fiesta de Cristo Rey, que es el 21 de noviembre, parece algo así. Nos preguntaban por qué se cambia la solemnidad. O sea, no se cambia, tenemos una fiesta en ese día. Lo que pasa es que en esa fiesta, que ahorita les voy a comentar más adelante, es dedicada única y exclusivamente a la iglesia. Sí hay música y hay castillo, pero es más cuestión de la iglesia. Y esta otra también tiene mucho que ver con la iglesia, pero en esta sí ya van toda la cultura que tenemos en cuestión de otomín, de mezclar ritos, de mezclar músicas, de mezclar eventos sociales, de mezclar pirotecnias, de mezclar culturas nuevas o eventos nuevos que hay. Entonces, la fiesta en sí es en honor a la Virgen de Guadalupe y a Cristo Rey. Es muy pasado el tiempo, pero es esa fiesta. Hay otras fiestas más en la comunidad. Bueno, de hecho, creo que tenemos una cada mes. Muy bien. Ya saben, cuando quieran salir de la rutina, vayan a Bajadín. Claro que sí, ahí siempre serán bienvenidos. Bueno, nos platicaba que hay algunos ritos. ¿Qué tipo de ritos hay? Porque nosotros no conocemos, por eso lo invitamos. Para conocer. Muy bien. Bueno, en algunas comunidades otomís se acostumbra mucho lo que son las predignaciones, pero son predignaciones comunes que llegan, entran a la iglesia y ya. Nosotros tenemos todavía la costumbre o el rito de irlos a recibir hasta la entrada más cercana para ellos de la comunidad y se llevan el santo patrono de la iglesia, de nuestra comunidad y se hace una recepción en el lugar donde se utilizan inciensos, se utilizan flores aromáticas y cosas así para recibir al santo que va a llegar de visita y a la gente, no nada más al santo. Hay otros ritos que se utilizan como el ofrecimiento de cohetes, que es uno de los ritos que prácticamente no hay en el municipio. El municipio más cercano que tiene uno es Colón, pero creo que ya se los quitaron porque tuvieron algún detallito por ahí, un accidente con los cohetes. Entonces, nosotros tenemos el cuidado de invitar a bomberos, a protección civil y de repente llegan también ahí por ahí los militares para revisar todo ese tipo de ritos porque es una cantidad enorme de cohetes ahí que se ofrecen, aunque también, por ejemplo, si ustedes, bueno, en el caso mío, si yo voy a ofrecer cuatro gruesas de cohetes, no llevo las cuatro gruesas, me dan una docena, más chiquito, para ofrecer, pero ellos ya saben que yo voy a donar cuatro gruesas de cohetes. Las otras cuatro las echan en una bodega especial, segura, para que no le caiga ninguna chispa ni nada de eso. Bueno, es una medida que ya se ha tomado últimamente a partir del accidente. Vuelvo a insistir que estuvieran por ahí en una comunidad de Colón. Ok, muy bien. Y, bueno, vi por ahí en la página de Facebook para que entren por ahí. Que hubo una entrega de, bueno, primero, el que ponen, el frontal. Frontal. Bueno, ese que, a ver, platíquenos quién lo hace, porque vi que entregaron roscas también que cosen, ¿no? Claro. La fiesta en sí empieza con la puesta del frontal. Claro. Que el frontal es un adorno que se hace con una planta que se llama cucharilla. Ajá. Desafortunadamente ya en mi comunidad ya no hay, ya no hay y la tienen que conseguir en los lugares más cercanos que les puedan ofrecer esta planta. En este caso la fueron a traer esta vez a la comunidad de Maconín. Ahí es donde fueron a comprar la cucharilla. Y con esa se hace primero unas rosas. Se les llama rosas, son unas flores que se hacen de cucharilla. Para salir el día, el primer sábado de enero a las comunidades cercanas que son Los Pérez, el puerto de la Concepción y la Magdalena. Estas rosas significan una invitación a todo el pueblo al que se visita a nuestras fiestas. A que asistan, a que compartan con nosotros un poquito de lo que tengamos para ellos. Se va en peregrinación caminando a las tres comunidades desde la mañana y hasta las 10, 11 de la noche se va regresando de por allá. Pero se la pasa muy divertido porque ahí dan un buen de enchiladas gorditas y cosas así. Las rosas se hacen para la invitación. Bien, pasando eso, bueno, estas rosas las hacen los chitases precisamente. Por todo el lado van a salir los chitases porque finalmente son los que más participan, aunque no se vean por ahí. Ellos son los que hacen las rosas de esta cucharilla, se hacen unos bastones también. Y en cada comunidad en la que llegamos se hace la invitación, el pueblo acepta la invitación. Y como se dice, pues como medida de que sí aceptaron la invitación, en la iglesia, en las torres de cada iglesia se les ponen las flores. Y ya eso quiere decir que ya están invitados a la fiesta. Es una tradición que desde que se inició la fiesta se empezó a hacer porque pues obviamente no había papelitos para decirle, oye mira te invito. Claro. Se llevaba directamente la flor, ¿no? Después se empezó a hacer lo del frontal, el frontal que significa la bienvenida a la comunidad. Ok. Significa que estamos de fiesta y es porque es una ofrenda que se utilizaba en la cultura otomía. Ok, muy bien. Bueno, pues esto es muy interesante, don Miguel, pero vamos a ir a un corte y regresamos. Para seguir conociendo Bochazli. Claro. Noticiero, noticiero, voz, voz y testimonio. Testimonio. Periodismo de investigación y análisis. Mantente informado. Noticiero, voz y testimonio. Con Oscar Alcazar y Jaime Sosjá. Mantente informado. Todos los lunes y miércoles a las seis de la tarde. Noticiero, voz y testimonio. Por TV Semidesierto. Cadereyta. Cadereyta. Juegos inflables. Chuy. Juegos inflables. Chuy. Haz brincar tu diversión. Renta de juegos inflables para tus fiestas. Cumpleaños. Bautizos. Y mucho más. Mucho más. Contamos con modelos desde 150 pesos por hora. Contáctanos a los teléfonos 4411-2381-37 y al 4411-07-1707. O a través de las redes sociales Facebook, Whatsapp y Youtube. Estamos ubicados en Sibanzá, Cadereyta, Querétaro. Juegos inflables. Chuy. Somos tu mejor opción en diversión. Wichos bar. El único bar 100% familiar. Ambiente sano, nada que esconder. Visítanos en Ezequiel Montes Salida a Querétaro, a un lado de la gasolinera. En Wichos bar, contamos con una gran variedad de vinos, ademas de cerveza y micheladas con el toque y el sabor de Wichos bar. También tenemos para ti los mejores cortes de carne. New York, tibón, arrachera, parrillada, alitas, hamburguesas y mucho más. Mucho más. Contamos con terraza para que disfrutes de aire fresco y natural. En Wichos bar, el cliente se siente satisfecho, pues contamos con un ambiente sano y saludable. Ven con toda la familia. Recuerda, estamos ubicados en Ezequiel Montes, en la salida a Querétaro, a un lado de la gasolinera. Abrimos de lunes a sábado, de 12 del día a 1 de la mañana. Wichos bar. Pues ya regresamos, vamos a seguir conociendo un poco de Bosianí, pero antes quiero mandarle un saludo a Vale Mejía. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, pues, don Miguel nos platicaba un poco del frontal. Del frontal, exactamente. El frontal, como ya te decía hace ratito, es el adorno principal de la iglesia y pues es el que indica que estamos de fiesta. Que estamos de fiesta y que pues vaya, todos son bienvenidos a la comunidad. Digo, independientemente de los cohetes, que son los que hacen más escándalo y son los que de repente oyes que truenan cohetes y dices, ah, pues hay fiesta aquí o allá, ¿no? Pero llegas y ya pues a la iglesia que es ahí donde están en la fiesta. Ok, muy bien. Y bueno, después de este, bueno, para los que no conocen, bueno, casi, creo que casi los que nos van a escuchar a lo mejor sí, pero bueno, Bosianí se caracteriza porque todos los días queman un castillo. A ver, platícanos un poquito de eso. Bueno, sí, es una fiesta que empieza, te vuelvo a repetir, en la última semana completa de enero y empieza el día martes, que puede, la fecha varía, tiene que ser el día martes, pero de la última semana. A partir de ahí se empiezan a quemar castillos, de los más grandes que puedas encontrar en la región porque, pues vaya, somos la comunidad con pirotecnia de mayor tradición de Cadereyte y del Estado, pues. De hecho, tenemos un lema que nosotros tenemos ahí que dice que como Bosianí no hay dos y si hay otro, pues lo quemamos, que para eso nos sobra pólvora. Muy bien, muy bien, ya lo había visto y ya lo había escuchado por ahí. Y bueno, ahorita en esto de la fiesta, pues ya al final de toda la fiesta, precisamente se puso ese eslogan, ya te quedó claro por qué nos sobra pólvora o quieres más. Y pusieron más el día domingo. Sí, pusieron más el día domingo y fue un espectáculo grandísimo porque fue un piromusical de 11 minutos que probablemente para los que no saben mucho de pirotecnia, que también yo me incluyo, no sé mucho, pero más o menos veo ahí, ¿no? Este, 11 minutos es, yo creo que casi una tonelada de pólvora que se quema en esos 11 minutos. Es muchísimo. Es muchísima pólvora, pero es lo nuevo que tienen en la pirotecnia ahí porque es música y pirotecnia al ritmo de la música. Ok. Ponen y seleccionan tres canciones o cuatro, dependiendo, y al ritmo de la música van soltando la pirotecnia y es un espectáculo. Pueden verlos en la página, tenemos infinidad de ese tipo. De hecho, todos los castillos tuvieron pirotecnia musical. Ok, muy bien, bueno, pues nos perdimos de muchas cosas. Sí. Pero ya sabemos, el siguiente año ahí vamos a estar. Este, y bueno, en su momento pues vamos a invitar a algunos de, algunos pirotécnicos para que nos platiquen un poco de, de su cultura, ¿no? Porque pues es un trabajo peligroso. Muy peligroso. Es un trabajo que aparte tiene que tener muchísimo cuidado, este, y muchísimo, bueno, yo creo que hasta los, para que estén hasta los militares, pues es un trabajo, pues, de admirarse, la verdad. Este, y bueno, don Miguel, quisiera que nos siguiera platicando sobre las roscas. Vi que, vi que le dieron dos, a ver, platíquenos por qué no le dieron dos. Bueno, las roscas son una ofrenda de agradecimiento a los, a los chitases, por el trabajo realizado durante el, el periodo de, que es septiembre a enero, que es en el periodo en que ellos tienen mayor actividad en la cuestión de, de que los traen para allá y para acá, acarreando cosas, llevando comidas, moviendo, así, esos. Este, no, ellos no reciben un pago monetario como tal, pero les hacen entrega cada mayordomo a, a su grupo de una rosca. Entonces, cada chitá se está llevando por medio de 20, 22 roscas, por cada uno. Este, y los, y los alberos también, los únicos que no tienen chitases son las alberas. Este año, este, platicábamos con ellas ahí entre lo que es el grupo de, 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 de la página, que por qué no se buscaban también sus, sus chitas mujeres, porque son el único grupo que no tienen. Y dicen, bueno, vamos a buscarlas para el año que viene. Es muy complicado, pero no ha de faltar quien se anime por ahí a ser las primeras. Entonces, lo de las roscas nada más es eso, es el, el, el agradecimiento a cada uno de los chitases que van ahí. Pero no se le entrega nada más a los chitases, también se les entrega a gente distinguida en la comunidad. En el caso de las personas que tonan flores, que tonan comida, porque es una, es una comunidad en donde llega gente de, por ejemplo, llegan del Marqués de Calamanda, de Calamanda el Marqués, llegan a, a ofrecer una comida para cientos de gentes, pues no es para, para poquitos, es para cientos de gentes, porque te animas un día a ir a ofrecer una comida, pues bueno, vayas preparadas. Iremos preparadas. Sí, a ellos también se les ofrece una rosca. Bueno, este año me hicieron el favor de regalarme dos roscas también a dos personas que estuvieron viendo y siguiendo todo el trabajo que estuvimos haciendo en la fiesta. De hecho, somos la única página que estuvo siguiendo toda la, toda la fiesta, todos los eventos que hubo, grabando videos, fotos y todo. Y estas dos personas se dieron cuenta de, del trabajo que se hizo, porque no solo lo vieron gentes de, del municipio ni del país, son, en la página tenemos, de 22, bueno, hoy nos llegó una solicitud más de Uganda, son 23 países diferentes que nos están viendo y pues nos regalaron un agradecimiento por ese trabajo también, este, dos roscas. Ok, muy bien, bueno, pues, también es una persona distinguida en la comunidad. Tiene un trabajo, hay que, hay que, este, reconocerlo y bueno, pues, pues este programa también, pues es, es de ese reconocimiento que, que tenemos hacia usted. Muchas gracias. Este, don Miguel, bueno, ya que habló de comidas, me acorde que todos los días dan comida. Todos los días. ¿Por qué dan comida? A ver, platíquenos eso. Lo de la comida, lo que pasa es que antes iban, siguen yendo comunidades, digamos, Rancho de Guadalupe, Santa Bárbara, El Rincón, todas las comunidades de Cadereyta, este, vaya que están de la zona de Santa Bárbara para atrás, van a peregrinaciones. Entonces, en, en aquellos años, pues, sí era una peregrinación común de ir caminando, llegaban allá y tenían hambre y, pues, obviamente había que darles de comer. Se les invitaba que se quedaran un día, ellos llegan el día miércoles y se les invitaba que se quedaran el día jueves para que estuvieran en, en el castillo, que era el único castillo que se quemaba antes el día jueves. Entonces, al invitarlos, se les tenía que, obviamente, proveer alimentos y se les daba el desayuno, la comida y la cena. Pero, ya después, empezaron a contratar bandas, en ese tiempo orquestas primero, que eran bandas de ocho, nueve músicos nada más. Y, pues, ya se les dio de comer a la banda, a la orquesta. Después, ya se les dio a la banda y después al pirotécnico y después ya se fueron anexando varios grupos ahí. Y, pues, ya se quedó la costumbre de dar desayuno, comida y cena. Ok, entonces, todos los días tenemos desayuno, comida y cena en la comunidad. Es una fiesta en donde tenemos tres cosas gratuitas para ti y que no, pues, vaya, no cualquiera desaprovecha. Tienes desayuno, comida y cena, pero, aparte, tienes variedad musical porque llegan dos de las mejores bandas que estén en el momento. Y tienes variedad pirotécnica, tres cosas gratis. Ok, muy bien, bueno, creo que no en cualquier comunidad. Y, bueno, eso es algo que a mí me sorprendió muchísimo, la verdad. Las bandas. ¿Cómo fue que se decidió empezar a meter bandas? Digo, es un gasto súper fuerte, la verdad es que no sé cuánto cueste una banda, pero eran dos. Eran dos. ¿Dos? 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 ¿Dos día? De hecho, fueron tres. ¿Tres? Sí, porque una llega el día martes por la noche y está martes, miércoles y se ve el jueves. Ajá. Y la otra llega el día miércoles por la noche y está miércoles, jueves y se ve el viernes. Ok. Pero el día sábado llega otra, que está nada más el puro sábado. Ok. Y este año, pues ya de plano ocuparon otra para el domingo. Ok, o sea que fueron... Cuatro bandas. Cuatro bandas. ¿Y quién se encarga de todo eso? Bueno, porque ahí... Bueno, platícanos eso, dale, le hago la otra pregunta. Bueno, de eso se encargan los grupos de la mayordomía. Bueno, ellos son los encargados de decidir, bueno, de hacer el cálculo total de la gente, cuánta cooperación se dio, digamos, el año anterior. Y si está bien el costo que se puso, porque es por padre de familia, la cooperación ahí en la comunidad no es por el que quiera dar o así, es por padre de familia. Entonces, se hace un costo de todo lo que se hizo de la feria pasada, la fiesta patronal pasada, y se ve si el gasto de la fiesta pasada se acompletó, estuvo bien, entonces prácticamente se vuelve a hacer ese mismo gasto en la siguiente. Si sobró, se pone un poquito más, una banda más grande. O si faltó, entonces se ve el modo de mantener a la que vino, porque desafortunadamente para atrás no nos podemos hacer. Es una fiesta que si le pones hoy algo ya te quedó para siempre. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces ya sabemos que el siguiente año tenemos comida, banda y pirotecnia. Pirotecnia. ¿Nos quedan tres minutos? Muy mal. Vamos a necesitar otro programa. Sí, 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 es algo... para la mayor parte de la gente es una exageración en la cuestión de la fiesta, pero a nosotros como comunidad no podemos dejarla, porque ya tenemos gente que cada año llega, tenemos gente que cada año nos sigue, tenemos dos transmisiones apenas de la feria, pero ya están días antes ahí ya puestos para ver qué va a haber, y pues es gente que no tenemos ningún compromiso con ellos, simplemente el compromiso de estar con el pueblo, con la comunidad, y pues vaya, darle su trato merecido a la imagen de la comunidad, ¿no? Que vaya, en ninguna iglesia cercana tienen a Cristo Rey como el santo patrono de la comunidad, y esa comunidad pues está muy agrandada por ese asunto. Ok, muy bien. Bueno, pues don Migue, pues nos falta hablar de alguien de ahí de la comunidad. Nos falta hablar de muchos. De muchos, pero bueno, una característica también de Boshasni es la alfarería. Nos podría platicar un poquito, bueno, como ya nos queda muy poquito tiempo, este, a grandes rasgos, ¿cuántos alfareros hay? Y bueno, ¿y su papel en la comunidad, no? Ok. Alfareros en la comunidad, más o menos un promedio de gente que hace alfarería hay como unos 60 o 65 personas. Entonces, el problema es que no todos la queman. Ok. Es, hay unos 25 o 30 alfareros que tienen ya sus talleres establecidos con hornos y todo, pero los demás hacen la alfarería en crudo y se la venden a estos a sus talleres para que la quemen. Ok, bueno, entonces tenemos, si se dan cuenta, tenemos en Boshasni, pues, un mundo de cultura, ¿no? Todo, o sea, toda la gente, bueno, a mí me encanta Boshasni porque toda la gente, una vez en su fiesta tienen una organización súper, súper grande y súper estructural. Entonces, y bueno, y eso también se desglosa en, pues, toda la producción que hace, ¿no? Es un, es una comunidad que por sí sola, pues, tiene, pues, muchísimos recursos, ¿no? Atrae muchos recursos. Entonces, espero que en algún otro programa, pues, podamos invitar a algunos alfareros para platicar un poco. Ojalá. Este, y bueno, ya para terminar el programa, por ahí estamos haciendo un proyecto de, para una feria artesanal, a la cual, este, pues, invitamos a todos nuestros radioescuchas. En febrero, ¿probablemente empezamos? Primero dios, en febrero vamos a empezar con esta feria artesanal y, pues, ahí los invitamos a todos a que, a que nos acompañen para que vean. No nada más es pirotecnia, tenemos muchas artesanías ahí, solamente que las mayores es la pirotecnia, en primer lugar la pirotecnia y, en segundo lugar, la alfarería, pero tenemos muchas más artesanías. Bueno, pues, es, es este momento de que vayan haciendo en su agenda, por ahí radioescuchas, este, pues, un espacio para conocer, bueno, los que son de aquí de cadereita, conocer esta, esta parte que, que nos dio el nombramiento, ¿no? Porque un problema que, que platicábamos con, con la doctora Andrea, que, quien fue quien nos acompañó en el programa pasado, es que, es que, nos preguntan por qué somos pueblo mágico y aún no sabemos por qué. Entonces, vamos a conocer, vamos a conocer, este, un poco de nuestra cultura, digo, este, aunque no vivimos en Bochazni, pues, somos parte del mismo municipio y es increíble que algunos no sepamos, me incluyo, la maravilla que, que nuestra gente hace, ¿no? Entonces, creo que, para empezar a, a resignificar por qué somos pueblo mágico, debemos empezar a conocer nuestro alrededor y nuestro municipio. Entonces, Iván, ¿cuántos nos quedan? Ya. Un minutito. Un minutito. Bueno, pues, quiero agradecerle a Don Miguel que nos haya acompañado, que nos haya llenado de todo este conocimiento y, bueno, pues, que, cadereitenses, vamos a, a, a conocer nuestro, nuestro pueblo y, bueno, los que vengan de fuera, pues, vengan a conocer Bochazni, a conocer lo que hace nuestra gente y, bueno, saludos. Don Miguel, ¿quieren mandar saludos? Pues, más bien, quisiera invitarlos, como a nosotros no nos bastó mucho la, la pirotecnia de esta semana, fue muy poquita, el próximo 8 de marzo tenemos la fiesta en honor al patrono de la pirotecnia, este, toca ahí en la comunidad de Bochazni, siempre es un año allá y un año en San Gaspar, este año toca ahí en, en Bochazni, los, los esperamos, los invitamos el día 8 de marzo y para que se den cuenta por qué como Bochazni no hay dos y si hay otro, pues, le echamos pólvora para quemarla. Muy bien, bueno, pues, yo quiero mandar un saludo, pues, a toda la gente de Bochazni que nos, que nos esté escuchando o nos vaya a escuchar y, eh, quiero mandar un saludo a la maestra Judí que tuvo un accidente, ojalá se recupera pronto, y, bueno, a mi mamá, a mi papá, a, a mis hijos y, bueno, pues, muchísimas gracias Iván por este espacio y nos vemos el siguiente miércoles a las 4 de la tarde para seguir conociendo Caderecta y Bochazni. Los esperamos en nuestra página. Gracias.